Bueno, primer aniversario, se ha cumplido un año, parece que hubiera sido ayer en un año difícil, pero se está cumpliendo el año, ¿no? Sí, sí, un año muy complicado para todos, pero bueno, sí, acá estamos, se está cumpliendo un año, un trabajo familiar que empezó hace muchos años con el servicio, ahora nos hemos largado con esto y estamos muy contentos, así que bueno, le agradecemos a todos los que han venido a disfrutar de todo lo que hace, lo que hace mi mamá. Bueno, un esfuerzo familiar con mucho esfuerzo, ¿no? Porque la realidad es eso, ¿no? Digo por ahí cuando uno dice que se va a probar el producto casero, es el producto casero con todo el sentido de la palabra y que no le falte nada de lo que tenga que llevar. Nada, y todo casero, todo hecho por mi mamá, y bueno, Paula y María que siempre están con nosotros, y bueno, y monje, al mando. Hace un año me lo llevó a probar. De todo, así que sí, todo casero, hecho por mi madre, como antes, como se hacía antes. Bueno, por muchos años más, ¿eh? Bueno, muchas gracias y gracias a todos y los invitamos a los que quieren venir y que siempre es con esfuerzo y mucho trabajo y que hay que saber valorar eso y respetar sobre todas las cosas y nada, les agradecemos a todos, a los que nos quieren y bueno, y nos apoyan siempre. Un añito de vida que no es fácil en los tiempos que se vive, ¿no? Sí, no, no es fácil, pero gracias a Dios, nosotros nos va bien este año, o sea que estamos agradecidos a la gente. Una apuesta familiar, le decimos siempre, una apuesta familiar, lo que hablábamos recientemente, digo, donde se prueba mucho el producto casero, algo que no se ve mucho. Sí, sí, casi todo casero, todo lo más que podemos hacemos acá y bueno, lo hacemos con todo cariño para que la gente le guste. Bueno, usted sería una especie de la chef del producto casero y la conocemos mucho, sabemos que cuando se habla de producto casero no se escate más, lleva lo que tiene que llevar. Lleva lo que tiene que llevar y se hace todo lo que uno puede y sabe y bueno, lo ponemos en práctica y se ve que a la gente le gusta porque viene, lo desgusta y se va conforme. ¿Se han cubierto las expectativas, digo, de por ahí, de cuando ustedes iniciaron? ¿Se han cubierto a lo largo de los viernes y sábados con la gente que ha llegado? Por ahí seguramente en la semana, algún día extra se ha tenido que abrir, pero digo, ¿están cubiertas las expectativas por parte de ustedes? Sí, sí, no creíamos nunca que íbamos a tener la gente que tenemos, pero sí, está cubierta la expectativa. Y hay semanas que abrimos, un martes a pedido de la gente, le abrimos, no hay problema. Bueno, simplemente decirle que este primer año hay muchos más. Ojalá, ojalá. Lo hacemos con mucho cariño y bueno, somos todos familia acá, así que es todo familiar. Nuevamente gracias. No, por favor, a usted. Bueno, oíso, digo por ahí cuando se comenzó, no digo esta locura porque tiene que ver con un trabajo que ustedes conocen bien. Uno podría decir una locura si fuera que no conocen el paño, saben lo que significa cuando se habla de atender a la gente, servir a la gente y el producto que la gente quiere. ¿Están cubiertas las expectativas de lo que ha sido este primer año de vida? Sí, pensaba uno, yo quedando, hace 20 años quedando con ellos, y ellos se les dicen, vamos a abrir un comedor. Se abrió el 22 de diciembre, hasta el día de hoy se trabajó, siempre. Todos los sábados se manejó, entre viernes y sábado, 70, 100 personas. Gracias a Dios siempre, uno pensando que no iba a funcionar. Y hay gente que te pide por ahí, hace un domingo, se hace un domingo privado, o martes, o miércoles, como dijo la Adriana. Pero uno por ahí esperaba otra cosa, pero gracias a Dios, hasta el día de hoy siempre hemos trabajado ahora martes, miércoles, jueves, y anoche con cientos y algunas personas. Y bueno, vamos siguiendo, vamos a ver si seguimos. Sí, digo, porque uno habla de este primer aniversario porque lo destaca por lo que significa la parrilla del gato, pero si tenemos que hablar de aniversario de lo que usted es en el servicio, hay varios en el hombro. Sí, yo hace, los chicos eran chicos que yo ando con ellos, Blanco tenía ocho años, yo hace 23, 24 años que ando con ellos, y para mí no es familia más, uno que no ha tenido ni papá ni mamá, para mí son ellos. Y gracias a Dios, los hijos me respetan como si fueran unos más de la familia. La confianza que ellos tienen conmigo, yo por ahí, uno busca hacer siempre lo mejor para ellos, no los voy a joder. Ellos por ahí me dicen, no te pongas nervioso, y yo ando corriendo, pero me gusta que las cosas salgan. Porque acá es una familia, nosotros y yo soy una familia más de ellos. Cuando no lo están ellos, hago todo yo, pero bueno, gracias a Dios, vamos a cumplir un siglo yo. Digo, digo, Hugo, es un, más allá de los secretos que puede tener, lo que significa atender a la gente, lo que significa la comida, es un secreto también por ahí, cuando es un grupo familiar tan unido, donde todo, sumado a la gente que trabaja en la cocina, la gente que también trabaja en la parte de los mozos, en todo lo que tiene que ver con los recambios acá en la mesa fría. Digo, esto es así, creo que eso también ayuda a que pueda ser éxito, ¿no? Sí, acá si no se ayuda entre la gente y la cocina, con los mozos no colaboramos, no nos dan basta a ellas. Siempre buscamos de darle la mano, acá uno sabe que toda la gente, únicamente que basta a hacerle con la bebida, y no dejarles falta nada, a mí me gusta eso, para ellos me retan, yo no corraba, pero uno ya está acostumbrado, ellos ya se, no es lo mismo, esto es fácil, hay mozos que no entienden, esto, el que está acostumbrado, yo no me quería, yo siempre le dije a ellos, es muy difícil, uno que entiende poco las cosas, y bueno, me decía Franco, no, 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 agarra la mano, bueno, gracias a Dios les hace la mano, porque si, y yo por ahí, a la gente, yo siempre les digo a los chicos, hay que conversar con la gente, para que la gente estara un rato con ellos, para preguntarle, están bien entendidos, están bien conformes, porque nunca los conformás, sea a dientes libres, sea a una fiesta, sea lo que sea, yo soy así. el intercambio con la gente es un plus que realmente hay que adoptarlo porque es muy bueno me siento con otro, pongo conversales, pregunto comieron bien y siempre uno le obliga, le trae algo más pero ella se cumple un año digamos a veces uno yo creo que por ahí no los veo a ustedes no seguir es toda una vida este año se trabajó mucho y ese fue un año complicado en muchos casos pero el trabajo de ustedes siempre se mató de enero hasta el día de hoy no hemos parado por ahí uno hace falta un descanso hace falta un pequeño relax, no? si pero por ahí uno no los quiere dejar ellos yo trabaja así una familia más yo siempre busco, les busco, traigo las cosas siempre busco lo mejor que la gente esté bien atendida no uno es el que viene y quiere estar bien atendido yo gracias a Dios hasta hoy cumplido es así como digamos a ver si lo podemos seguramente lo recordás a todos pero como estaría conformado hoy el plantel de la parrilla del gato nosotros acá donde se sale afuera siempre me quedo la franco la mamá el don Mancilla y mi señora y la María la chica Fernández la señora Fernández y bueno los monstruos se sueltan a veces son siempre busca que el que está siempre sabe está un chico machado que ve que hemos empezado y es un chico que tramita el partido este que vive por acá son dos hermanos que somos los tres que empezamos acá y bueno ya después fuimos viendo a ver si a otro agarra la mano pero por ahí no es fácil uno por ahí me dice vos sos molesto no no es uno molesto uno busca de que ellos estén bien salgan bien no que los salgan a criticar yo hace yo hace tengo 53 años en mi vida en mitad de la vida la vida y trabajo más de la mitad de la vida de mozo yo vengo de los 14 años de mozo y trabajo con que se me ha ocurrido el servicio bueno tuve la suerte y bueno de los 20 años que bueno yo lo conocí a él de los bomberos y bueno seguimos el camino con él y bueno y está además de decir el plantel de la familia Marcelo siempre siempre acá sumado a toda la gente a lo que vos venías nombrando recién sumado a todo que siempre están eso es importante nunca nunca se los deja solos siempre estamos uno estamos los otros pero siempre estamos yo por ahí me hago decir bueno no puedo venir no me veo de salud más o menos pero bueno ven por ahí me cuesta decir bueno no puedo venir hoy no puedo venir bueno pero hasta ahora vamos con que bien este primer año que uno dice nada indica que no que no van a seguir muchos años más van a seguir mucho más seguramente porque vos lo reiteras son gente que conoce el paño sabe esto sabe atender a la gente hasta muchas veces me da la sensación a mí que ustedes a medida que los van viendo a entrar ya saben lo que el cliente va a querer ese día que ya conocen a muchos los clientes si uno ya bueno uno ya los conoce de las fiestas el que viene acá vos los conoces ya de las fiestas de los pensamientos son gente que ya viene estamos hablando gente de todos lados han venido gente de San Juan gente de todos lados que han visto por el Facebook han visto por todo son gente que yo los conozco yo lo sé yo los al palo quién son los que vienen quiero que van a tomar a veces uno siempre maneja de que ellos estén bien y bueno gracias a Dios hasta ahora hemos cumplido bueno por muchos años más y felicitaciones por todo es lo que le hemos dicho ya a toda la familia de Marcelo incluido a vos que sabemos que sos un incondicional así que realmente felicítalo por esto y que sigan todos los éxitos bueno yo también digo que pases felices fiestas para todos y bueno yo sigo con ellos porque es una familia para mí es una familia que tengo y bueno yo los voy a seguir hasta donde me pueda y bueno yo los felicito que ellos sigan porque bueno ahora le dan meten palo a la rueda y yo por ahí se bajone en ellos me hace mal y entonces yo siempre les digo hay que seguir un trompezón no es una caída no es caída no es caída y bueno te agradezco por lo que ha venido y bueno que se pases felices fiestas con tu familia no tengo otra cosa que decir y lo dejamos liberado porque ya empieza a llegar gente gracias si no ya está empezando a las 9 empezaron a llegar la gente gracias no gracias bueno Franco este primer aniversario pareciera que fue ayer que largaron con todo esto si, si un proyecto que siempre estuvo en la cabeza nuestra y bueno siempre se tocaba en los almuerzos y bueno nunca se podía dar y bueno un día hablando así lo decidimos abrir y bueno como vos decís un primer año que pasó muy rápido y que la gente gracias a Dios nos ha acompañado creo que está además preguntar si están cubiertas las expectativas de lo que ustedes tenían en mente que podía ser al hoy que ya se cumplió un año si, si nosotros lo que tratamos de hacer acá es brindar el servicio que siempre ha brindado la familia en el tema del servicio del año y bueno creo que si la gente nos acompaña durante todo el año se trata de dar un servicio a un precio accesible que la gente coma bien y bueno eso creo que la gente lo sabe lo sabe ver y bueno vuelve y eso es bueno para nosotros radica indudablemente también en el grupo familiar bueno está además de decir que UBA es parte de la familia creo que el emprendimiento se hace desde el punto de vista familiar de gente que conoce el paño que sabe realmente lo que es y lo que significa atender a la gente y servir a la gente y que la gente se vaya conforme creo que radica también en eso el éxito que se tiene ¿no? si, si como vos vas a decir Fernando es una familia que hace 20 años que se dedica al rubro gastronómico bueno creo que no es poco tiempo y bueno esto la verdad que uno yo siempre lo tiraba en los almuerzos y la verdad es que lo abrimos más que todo para yo para sacar a mi familia del trajín de la noche yo creo que 20 años trabajando durante la noche pasando sueños creo que esto iba a ser un lugar donde podíamos estar todos juntos en el mismo lugar e irse a dormir en una hora razonable y bueno como vos decís una familia que siempre se dedicó a esto con gente que siempre nos ha ayudado como monje la gente de la parrilla y bueno creo que ellos también son parte de esto y hacen que esto sea que perdure en el tiempo y que haya pasado un año la verdad es que uno no lo puede creer parecía que ayer que habríamos había ido afuera y ojalá que sea muchos años más y yo planteé eso recién cuando hablaba con el gato si realmente se toma hoy como un día más digamos o un sábado más o tiene un efecto especial si, si creo que tiene algo especial como te decía creo que el año pasó muy rápido uno nunca pensó que íbamos a estar en esta fecha acá si bien uno lo abrió con una expectativa como te decía recién la verdad es que la gente nos ha acompañado mucho durante el año y creo que para nosotros no sé si una noche más a lo mejor para la gente sí pero nosotros llegar a un año en este emprendimiento que se abrió muy rápido creo que lo tenemos que tomar con una sensación muy especial porque hemos hecho la cosa para que la gente venga nos acompañe y como te decía recién pasa un año ojalá sean más y bueno seguir brindando a la gente el servicio que se merece lograron mantener muy en claro que la atención era el viernes y el sábado más allá de que seguramente tuvieron pedidos que sabemos han tenido pedidos para abrir otro día en la semana pero la prioridad y lo prioritario creo que también esto es muy especial marcar que es viernes y sábado y después bueno el día que la gente pueda querer contratar sí, sí la verdad que eso desde el principio lo hablamos de abrir viernes y sábado como te dije anteriormente sacar a la familia del trajín de la noche esas cosas bueno ya abrir toda la semana era como cargarlo o seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo entonces decidimos abrir viernes y sábado de la noche y sí hemos tenido muchos muchos eventos durante la semana de gente de acá rollito que la gente que quiera hacer algún evento que durante la semana es cuestión de sentarse charlarlo y venir y ponerse de acuerdo pero siempre de un principio tuvimos claro que iba a ser viernes y sábado de la noche abrimos un par de domingos pero bueno la gente acá el domingo yo creo que se queda mucho a comer en familia y no sale mucho entonces abrimos un par de fines de semana el domingo y bueno vimos que la cosa no iba entonces decidimos abrir viernes y sábado de la noche como lo venimos haciendo normalmente ahora nos queda a nosotros simplemente felicitarlos siempre alentarnos a seguir y son gente que bueno también apoya lo que nosotros hacemos y creo que recibo lo que esto y bueno más allá de todo eso también hay una amistad y una familia que nosotros queremos mucho y respetamos mucho y nos cabe esto de ser lo mejor todo el éxito y que bueno que sea por muchos años más si sin duda como vos decías detrás de todo esto hay una relación de amistad no solo de la parte comercial sino lo que es el fútbol y bueno sí agradecer a vos también Fernando porque todas las tardes en tu programa es costumbre ya escuchar la propaganda del local y bueno sí y ojalá esto dure dure en el tiempo y bueno que la gente siga siga viniendo y llevándose una buena impresión del servicio que nosotros brindamos acá feliz navidad y un próspero año nuevo bueno Fernando gracias a vos y muchas igualmente las parrillas del gato y tenemos que hablar con el gato un añito de vida ¿no? un año de vida bueno un año de vida empezamos esto porque mi hijo y mi hija y mi señora quisieron poner una parrilla y bueno la pusimos y gracias a Dios lo ando muy bien hasta el momento mucha gente estamos tranquilos bueno iremos seguir con esto adelante ¿cómo ha sido el año? digo porque un año que todos sabemos ha sido un poco complicado pero por ahí nos decía Hugo que realmente tenía una agenda muy cargada ustedes en materia de los servicios y lo que tiene que ver también acá con la parrilla donde han sido cupos que han superado las 100 personas donde se habla de viernes y sábado pero ustedes han tenido que alternar también algún otro día ¿no? si nosotros tuvimos que alternar como hacerle la fiesta a todos de Arcor hacer un expedito de un gerente después mucha gente nosotros estamos trabajando con mucha gente de la otra fábrica con mucho de arroz como eso del campo y mucha gente viernes y sábado estamos metiendo muy mucha gente gracias a Dios fue bien a nosotros por eso vamos a ir adelante hasta que vemos donde podemos ir bueno por ahí a mucha gente plantea les va muy bien lo que es viernes y sábado y por qué no se abre más días creo que ahí está el secreto ¿no? que se abre viernes y sábado y si después tiene que abrir por alguna cuestión especial digo porque está comprobado que por ahí hay que tener mucha gente debería asistir mucha gente digamos por ahí de martes a domingo lo mejor es como está ¿no? de viernes y sábado porque vos abrís viernes y sábado y nosotros a veces día domingo andamos si hay que una fiesta privada lo hacemos día domingo o alquilamos y atendemos y bueno yo viernes y sábado y uno está cansado desde tanto 22 años que venimos en esto no es fácil seguir con el servicio y ahora uno se puso a la parrilla y bueno vamos a seguir directamente con esto un servicio acá en la parrilla donde hablábamos recién con tu señora la gerenta como le decimos nosotros donde se trabaja mucho lo que es el producto de manufactura propia o sea el producto casero un producto casero que que no es que vamos a hacer un producto casero le vamos a poner si lleva el 10% de esto le vamos a poner el 5% no se le pone lo que hay que poner si acá mi señora hace todo casero y como una empanada está una gente del tío que viene todos los viernes a comer se come a lo mejor 50, 60 empanadas ellos tienen un gusto y bueno lo que es los fiambres los arroyos de leche de chancho de vaca de todo y todo seso hace todo hay de todo entonces lo hace todo ella una empresa familiar de gato que realmente los empuja a todos todos trabajan todos tiran para el mismo lado y esto contagia y ustedes conocen mucho el paño que es lo que hablaba con Hugo o sea ustedes no son unos improvisados a la hora de poner la parrilla porque conocen el paño conocen a la gente a mucha gente la conocen hasta le conocen el gusto de la gente y eso indudablemente es el éxito que ustedes han tenido y si porque nosotros acá viene gente de toda la viene gente de Zacante gente de Río Primero como fuera esta noche nosotros vamos a tener gente de Temple gente de muchos lados que vienen porque uno ya lo conoce desde muchos años y después lo que tiene que nosotros estamos unidos nosotros tenemos como fuera mi señora monje estamos todos siempre todos juntos Franco Dariana ser monje todos unidos es una familia nosotros es una familia que estamos trabajando juntos entonces vos cuando tenés una familia trabajando no tenés problema es jodido cuando vos tenés gente que no y a veces nos caja como dices que no le pagamos y otra cosa y eso que hambre casero es una barbaridad nosotros tenemos gente que viene hay gente yo te voy a nombrar un ungüicho un ungüicho un hombre que viene cada 15 20 días a comer porque le gusta toda esa mesa fría y después nosotros ponemos cordero cabri entonces mucha gente que le gusta eso para una noche tan especial como la de hoy que quizás para ustedes a lo mejor dicen es una noche más nosotros marcamos que es un año de vida de la parrilla hay algún en la parrilla va a haber algún condimento especial en la mesa fría vemos que está siempre como está bastante completita en lo que tiene que ver la parrilla va a haber algo especial y tenemos esta noche cordero y algún cabrito y después de todo la parrilla completa y después va a haber pan dulce va a haber algún champán va a haber todo eso anoche estuvo bien anoche estuve más de ciento y pico personas la noche a la mejor hay menos porque es sábado pero tenemos después un puesto unos muchachos van a tocar un rato la guitarra es el año bien, bien, bien si, si hay que espetezcar que hay que espetezcar total que vaya bien lo ha ido no bien nosotros lo ha ido bien no tenemos que decir que lo ha ido mal porque gracias a Dios tuvimos gente siempre cuando vos tenés gente porque te va bien saben decir que también es una muy buena publicidad la que la gente lleva y boca a boca de cómo se lo atiende nosotros cuando tuvimos que venir con la gente de las varillas que estuvimos acá con los periodistas coreas se fueron realmente muy conformes y ellos planteaban que en las varillas no hay un lugar en el cual se come como han comido acá y han podido degustar de todo y bueno eso ahí está también otro de los secretos que acá no es solamente está bien la mesa fría es una mesa fría muy amplia con mucha variedad y el corte de carne también es con mucha variedad entonces la gente prueba de todo y claro hay morcía chorizo coste de chancho coste de vaca matame de chancho matame de vaca eso uno dice es mucho bueno hasta el otro día caieron toda esta gente de Miramar allá del hotel de Miramar que tiene los hoteles vinieron un día una semana los volaron vinieron como 15 porque dice que barro y bueno yo cuando voy allá le digo que ellos lo mismo está muy bien es lo que vieron mucho ellos de la mesa fría muchos lados vos vas a seso no ves y acá hay seso no hay idea de eso hay gente que viene yo el otro día Adrián hacía ese conejo al escabiche también gracias a Dios hay muchas cosas por ahí viste vos según el día hay días que nosotros hay días viernes que trabajamos bien sábado también pero estamos trabajando bien no los quejamos como está el país en este momento no Gato lo que nos queda a nosotros es felicitarte a vos a toda tu familia y desearles realmente que vayan por muchos años más reitero son conocedores del tema saben del tema y y y lo que lo planteamos con Hugo cuando las personas van ingresando saben el lugar que viene y ustedes hasta ya saben que es lo que que van a querer comer y como se los atienden hay secretos en esto que se conocen en el dedillo y ustedes la verdad que es para felicitarlo y decirle siempre lo mejor yo te lo voy a decir una cosa y te lo digo acá a vos tenemos errores como cualquiera en la vida porque un otro día un error y bueno hay que yo soy un tipo que me doy cuenta que tú y bueno acá en la parrilla podemos tener errores también porque uno nunca se sabe no hemos nacido sabiendo esta es una cosa que vos por ahí tenés un inconveniente y bueno ya está es así en estas cosas y yo muy contento con ustedes por el radio por lo que vos me decís cuando es el fútbol dejá esto ya quede la parrilla del gato entonces nosotros estamos muy contentos por eso en todos los radios que lo están dando muy contentos bueno gato lo mejor feliz navidad y feliz año nuevo igualmente y te quedé para que comamos esta noche bueno chau gracias felicidad para todos y que esto cambie un poco más no es cierto y que bueno nos podamos ver acá el compañero bueno son peligrosos muchas gracias por todo lo que han venido feliz navidad feliz navidad feliz un año todo completo gracias hay que dejar el fondo al provecho no 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 le pude ya No, 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 no. Te digo adiós si acaso te quiero todavía. No sé si yo te quiero poder ser, pero te digo adiós. No sé si me te hicieron, no sé si te querían, no sé si te quiero poder ser, pero te digo. No sé si te quiero poder ser, pero te digo. Por muchos años. No sé si te quiero poder ser, pero te digo. No sé si te quiero poder ser. No sé si te quiero poder ser, pero te digo. No sé si te quiero poder ser, pero te digo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! Bueno, Mariquita. ¡Vamos, vamos!